hola amigos hoy nos hemos venido al norte de palencia amigos seguimos por aquí por la ruta de los pantanos disfrutar del pantano de rueda y su entorno es precioso desde la presa tenemos el agua que va soltando la presa poco a poco y tenéis el el pantano y la presa al fondo y ahí arriba está el parador nacional de cervera de pisuerga aquí tenemos otra parte del del pantano seguimos por el camino que va bordeando el pantano de rueda y entramos en una parte del bosque encantado aquí la vegetación es muy densa ahí va el pantano veis el agua verdad ahí va el pantano y aquí está la masa de árboles mira ahí las raíces se ven en ese un poquito el musgo estas zonas sombrías pues se cultiva el musgo muchísimo mejor y le da un encanto al paisaje precioso en el encanto magnífico un encanto magnífico Seguimos Vemos ahí el pantano A la derecha El pantano de Ruesga Y el bosque animado Como diría el otro Muy bonito El bosque más bonito Me encanta Me encanta este bosque Aquí bordeando El pantano de Ruesga Qué maravilla Seguimos bordeando El pantano de Ruesga Porque nos lo permite Este camino Que es precioso Tiene mucho encanto El entorno de este pantano Todos los pantanos Tienen encanto Pero es que este Con este camino Que lo bordea Y con este bosque Que es una preciosidad Pues me encanta Francamente Es que me encanta Mirad qué maravilla amigos El pantano de Ruesga Seguimos El pantano de Ruesga Mirad qué maravilla Aquí en el pantano de Ruesga Mirad qué maravilla La montaña Precioso, ¿verdad? Estamos aquí Ahí tengo A Boston Estamos aquí En el pantano de Ruesga Todavía que está anocheciendo Se oyen los grillos Aquí está el caballín Guasa que me ha llegado Y aquí está El caballín Mirad qué maravilla Las lucecitas Y el anochecer Estoy aquí En el pantano de Ruesga En la presa Veis ahí la presa Que está iluminada Pues aquí Se me ha hecho de noche Y bueno Pues estoy aprovechando Y grabando Grabando La noche Aquí en el Pantano de Ruesga Y como es agosto Pues la temperatura Es ideal Ahí arriba está El parador De Cervera Lo que pasa es que No se le aprecia Y ahí a la izquierda Está el pantano Mirad ¿Veis cómo está anocheciendo? ¿Eh? ¿Veis? La montaña El perfil De la montaña Ahí la silueta Pues mí Ahí la tenéis Y ahí abajo está El pantano Que no se aprecia En la cámara Pero yo le veo El reflejo ahí Del cielo En el agua Y aquí está la presa Y aquí Tengo a Boston Aquí tengo al caballo Que está disfrutando De la panorámica Como yo Por cierto Tenemos luna Tenemos cuarto creciente Ahí está anocheciendo Y Ahí está la luna Cuarto creciente Sí señor Ahí tenemos Ahí tenemos el Ahí tenemos el pantano A la izquierda Y ahí tenemos la presa Iluminada Por la noche La presa De Ruesga De noche Vamos a verla Más de cerca Y nos vamos Para casita Vamos a ver Vamos a acercarnos Ahí tenéis La iluminación Y ahí se oye el agua El agua Que deja pasar La presa Ahí la tenéis Iluminada Con la presa De Ruesga Vamos a pasar por ella Antes de que se me acabe La batería Que me queda poco He estado todo el día Grabando Y me queda poca batería Aquí tenemos La presa De Ruesga Y ahí abajo Está El agua Que va Permitiendo pasar Que a la izquierda Está el pantano Que maravilla Que paz No hay nadie 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 Da gusto Pasear aquí Por la presa Es un relax Total Relax Finalizamos la presa Vamos a dar una vuelta Y para casita Nos vamos para casita Que ya es hora Mira ¿Veis ahí? ¿Veis ahí la presa? Sí que se ve, ¿verdad? Ahí la tenéis La presa de Ruesga Ha coincidido Que se ha hecho de noche Y aprovecho Para grabarla Aquí iluminada ¿Oís el agua? ¿Oís el agua? Qué agradable Qué relajante Qué buen sonífero Para dormir Estos días calurosos Así es para traerte aquí El saco de dormir Y nada De maravilla Aquí fenomenal Como agradable Que hace Nos vamos Nos vamos Amigos Hasta pronto Bueno Luego Lá Vamos Lá Y Lá Há Lá Há Lá 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 Lá